Cobijado por el líder nacional del PRD, Agustín Basave Benítez, por el exsecretario de Gobernación, Santiago Cril Miranda, y los líderes de la corriente PRDista Nueva Izquierda, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, el candidato de la coalición con rumbo y estabilidad para Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, comenzó la tarde de este domingo su campaña proseletista rumbo a las elecciones gubernamentales del 5 de junio. En un mitin realizado a unos metros de la fuente de las ocho regiones, sobre la calzada Porfirio Díaz, al norte de la ciudad, el abanderado del PAN-PRD afirmó que aquella coalición impedirá el retorno al poder del régimen corrupto, monopólico y de retraso que representa el PRI. Para convocar a todos ustedes a seguir luchando por el Oaxaca de nuestros sueños y de nuestros proyectos, para convocar a todos los que queremos esta tierra, a todos los que creemos en la democracia como el principio que sustenta la estabilidad y el rumbo de la sociedad. Estoy comprometido con Oaxaca, estoy comprometido por construir una alianza para evitar el regreso de quienes le han negado una vida digna y transparente, a quienes han generado una cultura del chantaje, la intimidación, el amago, la corrupción, el autoritarismo y la opresión. Estefán Garfias presumió que por sus venas corre sangre auténticamente oaxaqueña. Amo Oaxaca porque aquí nací, de aquí soy, aquí me formé, aquí estudié, aquí comencé a soñar con una vida de cambio para mi tierra. Indicó que su plataforma de gobierno se basará en el orden, la equidad y la inclusión para lograr el progreso de Oaxaca. Debemos encontrar soluciones que den resultado a nuestros problemas. Nuestro gobierno será uno que se distinga por su compromiso, transparencia, eficiencia y a través de instituciones confiables. Trabajaremos junto con la sociedad civil, daremos un nuevo rostro a Oaxaca. Por eso hoy iniciamos esta jornada en la que venimos a pedir el apoyo de ustedes y el voto de nuestro pueblo. Planteamos 12 líneas estratégicas. Empleos para la prosperidad, cohesión social e incluyente, justicia, seguridad, orden y disciplina, eficiencia, honestidad y transparencia en el quehacer público, planeación para la consolidación económica y social, certidumbre y legalidad para el fomento económico, turismo, campo y pesca serán los motores de nuestro desarrollo. Al comienzo del acto, alrededor de las 17.30 horas, habló el exsecretario de Gobernación, Santiago Cril Miranda, en representación del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. A un gobierno federal con el ánimo de intervención y desde aquí de Oaxaca le decimos al gobierno federal que no lo vamos a permitir y que a la mala aquí en Oaxaca no ganan. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Agustín Basave Benítez, sostuvo que la contienda por la gubernatura del Estado se centrará en dos personajes, Alejandro Murat y José Antonio Estefan Garfias. Oaxaca la debe gobernar un oaxaqueño, porque además en Oaxaca no hay monarquía hereditaria, aquí hay democracia y se vota y menos se heredan los cargos de familias que han hundido al Estado en la pobreza y en la corrupción. Va a ser una carrera entre dos, va a ser la disputa entre el pasado y el futuro, entre regresar al autoritarismo corrupto o seguir adelante en la transición democrática y en el desarrollo, en la creación de empleos, el combate a la pobreza y la desigualdad en Oaxaca. Esa va a ser la elección. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.